Atención que va a empezar en breve el gran premio de Azerbaiyán Yo ya estoy aquí preparado para ver como Magic Alonso gana esta carrera El semáforo se está apagando, dos segundos uno y arranca la carrera Vamos Magic, tú puedes ganar Wow, que checo se ha puesto nitro en el coche y adelanta a Leclerc quedándose con la primera posición Y atención que Hamilton llevaba un montón de collares y relojes escondidos Y por culpa del Port Poison se le están enredando en el coche Pero que vergüenza es esta, Hamilton se ha parado y está lanzando todos sus collares y relojes fuera para poder correr en condiciones Hay que tener cuidado con esos relojes porque... ¡No! Ha roto el castillo, no estaba diciendo, esos collares y relojes pesan muchísimo Se ha llenado toda la pista de escombros y graba, está todo hecho un desastre Y claro, pues Sainz no puede resistirse, es ver la graba y tiene que detener su Ferrari en la escapatoria Pero no pasa nada porque en verdad es la hora del vermouth y está haciendo unas tortillitas ¡Qué grande eres, Carlos! Y atención que van todos los mecánicos de Ferrari a acompañar a Sainz en la hora del vermouth Para celebrar lo bien que lo está haciendo Ferrari esta temporada en el Mundial Por lo que Alonso se tiene que ir a boxes a cambiarle los neumáticos a Leclerc Ya que todos los mecánicos están con Sainz ¡Qué grande eres, Magi! Pero Leclerc a la salida de boxes decide prenderle fuego a su coche Ya que es un fiestero como ninguno y se quiere ir con sus compañeros a la escapatoria Mira Sainz haciendo unos espetitos y celebrando con todo Ferrari lo bien que lo están haciendo este Mundial Y atención que Checo se ha quedado sin ruedas y está empujando el coche Y no, Max le adelanta a Checo, pierde en la primera posición Mientras vemos como Hamilton es incapaz de adelantar a Sunoda Ni pillándole al berrufo, es que tiene mucho purposing Es que el purposing de los Mercedes no es normal No creo que esto sea bueno para... ¡Atención que Hamilton sale volando por culpa del purposing! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué poca vergüenza! Lo ha hecho a posta para pegarle una patada a Sunoda y romperle el DRS Así que Sunoda se ve obligado a entrar en boxes para que le arreglen ese alerón Y a la salida de boxes vemos que le han puesto fiso Pero ¿cómo pueden hacer esta chapuza increíble? ¡Ah, claro! Es que Toro Rosso, perdón Alfa Tauri ha contratado a Mazepin como ingeniero jefe ¡Normal esta chapuza! Pero bueno, antes de que acabe la carrera lancemos el mega ruletón ¡Y toca a Fernando is faster than you! Fernando is faster than you Fernando is faster than you Así que todos los pilotos tienen que apartarse para que Alonso gane la carrera Y atención que Hamilton ha tenido que salir del coche en taca-taca Porque tiene la espalda destrozada del purposing Pero no pasa nada, Alonso después de ganar la carrera Le está haciendo un masaje a Hamilton en el podio para que se recupere ¡Qué grande eres, Magi! ¡Este mundial es tuyo seguro!